Hay nuevos elementos en torno al caso de las personas que fallecieron en la comarca Navebugle, producto de una supuesta secta. Einar Valdés preparó el informe. Luego del descubrimiento de una fosa común, donde estaban los cuerpos de siete personas, entre ellos seis menores de edad, la Fiscalía ha revelado que fueron asesinados por su abuelo, cual se encuentra detenido para investigación. Cuando llegó al Ministerio Público con la Policía Nacional, ubicamos, por referencia de los ciudadanos, una estructura que la utilizaban como iglesia y en esa estructura se estaba dando un rito. En este rito había personas que estaban retenidas contra su voluntad, estaban siendo maltratadas, había una persona que estaba desnuda, una mujer, y todos estos actos eran para quitarle la vida si ellos no se arrepentían de sus pecados. Entonces, este mismo modo se había utilizado el día anterior, por referencia de los ciudadanos y la investigación, la arroja de esta manera, donde ubican una familia, llevan a esta familia para celebrar el culto y masacran, maltratan, matan a prácticamente la familia entera. Hace unos días, el señor Josué González, padre de los niños y esposo de la mujer asesinados, habló desesperado pidiendo ayuda para encontrar a sus parientes. Yo necesito que me atiendan, por favor, que me atiendan. Yo necesito que el arnaval, que para eso están, que para eso el gobierno está gastando tanto para ayudar al pobre, que me ayude, por favor, yo necesito sacar a mi hijo de allá. ¿Estás desesperado por saber de tu esposa? Yo necesito saber cómo está mi esposa, si se ha muerto o no. Fui en la mañana y no me atreví a entrar donde estaban porque yo andaba solo. Los 10 detenidos son indígenas, según la información que ha suministrado la Fiscalía. El dirigente comarcal, Liborio Miranda, explicó por qué esta zona del país está propensa a que ocurran este tipo de casos. Las comunidades indígenas hay que ver la otra parte también, como los pueblos indígenas hemos sobrevivido, más de mil años hemos sobrevivido con todas las investidas, con el terrorismo, con la masacre, colonización, con el cambio climático. Y no hemos mantenido allá, no nos hemos ido de ahí. Al contrario, nosotros vamos a cosechar café en el área de bosquete, vamos a trabajar en la zafra, vamos a Costa Rica, pero regresamos a nuestro territorio. Entonces, nosotros, contra toda la investida, el terrorismo, falta de política de pública, falta de política de Estado, contra la discriminación contra las poblaciones indígenas, la exclusión social contra los pueblos indígenas. El propio cacique de la zona, donde ocurrieron los hechos, reveló que supuestamente se trata de una organización bajo el nombre Luz del Mundo. No obstante, miembros de esta organización rechazan su vinculación con el caso. Tienen que ver es con Nasson Joaquín García, el que está acusado en México. El hermano Nasson es el director internacional de la Iglesia Luz del Mundo. Es el que está extraditado, se lo están extraditando a California, a uno que está preso todavía en México. No menciona nada de extradición, no sé de dónde saca usted esa información, de extradición. Pero es ese network. ¿Cómo? ¿Cómo es esa organización del caballero de este de Nasson? Él es el director internacional de la Iglesia. Se encuentra y detenido en... ¿Guadalajara? ¿En Estados Unidos o en México? No, 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 no. En Guadalajara está la sede internacional de la Iglesia. Dentro de los detenidos hay tres menores de edad, que en conjunto con los otros siete, serán llevados entre viernes y sábado a las salas del sistema penal acusatorio en Bocas del Toro. Einar Valdés López, Next Noticias. security más. Einar Valdés? Sí. No, 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 no. ío no, 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 no.